Yo veo ante Tocumpo y los gorrios hace mucho tiempo. A la NBA, desde fuera, le extraña. Dice, hombre, qué aficiones, qué seguimiento, qué vínculo hay con el baloncesto, qué conocimiento, qué número de fichas, de practicantes... Y no se genera el negocio correspondiente. Es una cuestión de diferencias económicas Estados Unidos-Europa. De base como país. Por ejemplo, Antoni y yo, Chase Center. Vamos ahí, por el pabellón. Y había un puesto de vinos, ¿no? Allí, vinos de California, normal que en el Chase Center. Y por un vasito así de vino... ¿Cuánto era la broma? 21 dólares. Un vasito así de vino. Entonces, en un pabellón de España, Turquía, Grecia... Vas a cobrar 21 euros por un minito ahí. No creo que le agradara a la NBA que se destacara mucho un jugador que mete 25 puntos en un partido. Empieza la meta con Joan Prats y el apoyo de BP. Y es que BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año. Es una afirmación basada en el uso continuado en más de 13.000 kilómetros, comparado con combustibles básicos, combustibles que solo cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el Real Decreto 61 barra 2006 del 31 de enero. Los beneficios pueden variar en función del vehículo, estilo de conducción, conducciones de asfalto y otros factores. Además, hasta el 6 de enero, repostando 30 litros con mi BP, participarás en el sorteo diario de 840 euros en carburante Ultimate. Tenéis toda la información en BPAR.es. Repito, por si acaso, BPAR.es. Bueno, pues aquí estoy en un nuevo episodio de La Meta, fantásticamente bien acompañado, hoy para hablar de NBA, de baloncesto, y de una duda que se empieza a escuchar entre bambalinas, que es verdad que es de momento solo un rumor, aunque la NBA ha ido comentando alguna cosita, que es la llegada de la NBA a Europa. Y hemos invitado, pues la verdad, a las dos personas que para nosotros son los máximos referentes de la NBA en este país, Anthony Daimiel. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bienvenido a La Meta. Muchas gracias. Y Guille Jiménez. ¿Qué pasa, Guille? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joan? Aquí. Mejor que en brazos. Muy bien. Bueno, tengo aquí algunos ítems que hemos ido recogiendo un poco respecto a este run-run de la NBA a la llegada a Europa. Parece que hay conversaciones NBA y FIBA, no confundir con Euroliga, que esto es un dato que ahora comentaremos es importante, para crear una NBA Europa, una competición paralela al margen de la Euroliga. Esto es como mínimo lo que comentaba Sportico. La NBA parece que ha encargado un informe a una consultoría que además lleva muchos temas deportivos, que es el Grupo Reign, para ver oportunidades y desventajas un poco en Europa. Se hablaría de que la NBA cree que Europa puede valer unos 3.000 millones anuales de ingresos, que yo no sé estas cifras, yo me pierdo cuando veo estos números, vamos a ver si esto es cierto o no. Es verdad que la NBA lleva mucho tiempo con mucha presencia en Europa, ha organizado más de 200 partidos fuera de Estados Unidos. Ya tiene además el tema del aval en África, que es la competición. En Japón también parece que es un mercado que le puede interesar. Existe un pacto también con el gobierno francés para impulsar la NBA en Francia. Bueno, datos que decimos, ¿nos puede llevar esto a una NBA en Europa paralela a la Euroliga? Que de momento, por lo que hemos podido saber, la Euroliga dice, no quiero saber nada de este tema. ¿Qué, Anthony? ¿Esto es un rumor? ¿Realmente hay algo serio sobre esto? ¿Vamos a tener una NBA en Europa? Bueno, yo creo que lo has presentado, introducido perfectamente, porque todo eso que has contado es así. Este es un tema que genera también muchas confusiones, por eso vienen muy bien espacios como este para aclarar las ideas, ¿no? Del mero aficionado que puede escuchar cosas y llevarse o llegar a puntos de confusión. Lo primero que hay que decir es que David Stern hace más de 20 años, hace 20 y tantos años, ya hizo algunas declaraciones en las que se decía, bueno, en algún momento va a haber equipos europeos en la NBA. Se pensaba que en cuestión de 20 años los aviones iban a ir el doble rápido y que, bueno, iba a ser viable, ¿no? Que hubiera una conferencia, siempre se hablaba de una conferencia. Bueno, eso obviamente era algo muy lejano, muy difícil. Lo sigue siendo, veintitantos años después, no solo por una cuestión de comunicaciones, de distancias, sino de volumen económico, de lo que es el negocio. Aquí estamos hablando de negocio, ¿eh? Vamos a dejarlo claro desde el principio. Estamos hablando de negocio. Y precisamente, yendo ya a esto en concreto que preguntas, la NBA lo que ve en Europa es que hay mucha afición al baloncesto, que el baloncesto mueve a mucha gente, el baloncesto europeo también, y que no se genera negocio al nivel de lo que estima la NBA que se podría generar. A la NBA, desde fuera, le extraña. Dice, hombre, qué aficiones, qué seguimiento, qué vínculo hay con el baloncesto, qué conocimiento, qué número de fichas, de practicantes, y no se genera el negocio correspondiente. Entonces, la NBA, bueno, pues buscando negocio, suponemos, todo el mundo busca negocio, pues lo que quiere es explorar oportunidades aquí. Y parece que en el último año ha hecho mejores migas con FIBA que con Euroliga. Llevan hablando muchos años, pero parece que está más ligado ahora con FIBA. Entonces, lo que podemos suponer es que buscaría una competición paralela, que fuera, efectivamente, ellos tienen el proyecto de África, pero esto sería mucho más importante por nivel baloncestístico, por nivel económico, pero que fuera una competición paralela en la que estuviera el naming de NBA, que NBA pudiera aportar, como se dice ahora, know-how. Es decir, bueno, pues cómo se hacen las cosas a nivel de expansión, de marketing, de venta de producto. Yo creo que temas competitivos serían más competencia de FIBA. Todo lo que es la organización, etc. Eso es. El sistema de competición, todo eso yo creo que sería más de FIBA. No tiene por qué meterse en eso la NBA. La NBA es consciente de que para que eso funcionara en poco tiempo necesitan marcas de grandes clubes en la tradición del baloncesto europeo. Ahora les preguntaré sobre ello. Pero claro, esos clubes la mayoría están en Euroliga. Y son propietarios algunos. Y son propietarios. Entonces, vamos a ver la evolución. Yo creo que no va a ir demasiado lento. En los próximos dos años vamos a conocer mucho más sobre este proyecto. Y tiene que tomar decisiones el baloncesto europeo. El baloncesto europeo es verdad que en función de los presupuestos, de las proyecciones que tienen estos grandes clubes, ahora los dos equipos griegos que han subido mucho sus presupuestos, pero el Real Madrid, el Barcelona, tienen grandes proyectos, pero no se genera lo que merecería. Y entonces tienen que tomar estas decisiones. Luego existe el problema de la marcha de los jugadores, de que cada vez se van o están en el ámbito NBA más jóvenes, por esa diferencia de dinero que hay. Y este es un poco el planteamiento que yo veo. Esto es una opinión muy personal mía. Y así para empezar... Sí, tanto. Me parece muy interesante. Quille, te escucho a ti. A partir de aquí yo os voy lanzando preguntas en base también a lo que ha dicho Antony y lo que puedas decirte. Son dudas todo. La NBA está asomando la patita. Pero tiene que comprobar si ese margen económico que has comentado es real. Claro. No saben cómo hacerlo. Suponen que puede haber mucho dinero. La NBA viene a Europa a ganar dinero. Si no, no hay equipos NBA en Europa ni nada de nada. Y yo tengo la duda de si van a exigir a los equipos europeos lo mismo que le exigen a las franquicias de la NBA. Es decir, pabellones de mínimo de 18.000 personas, avión privado, presupuesto mínimo porque no solo hay un máximo salarial sino que hay un mínimo que exigen a cada equipo. Los pabellones tienen que estar llenos de puestos de comida por todas partes porque es de ahí sobre todo donde se saca dinero. Ahí está el BRI. Habría que contarle rápidamente a la gente lo que es el BRI. Esos ingresos por merchandising, venta de perritos en los pabellones. Es tanto dinero que solo por un 2% de ese BRI los jugadores llegaron a ponerse en huelga. Entonces, ¿se va a exigir todo esto a los equipos europeos? Hay músculo financiero para ello. Los clubes conocidos, grandes, Madrid, Barça, etcétera, por sí mismos no tienen ese músculo financiero. Habría que hacer una especie de conglomerado de empresas y tal para que un equipo europeo tuviera las mismas características que un equipo NBA. ¿Se lo van a exigir? Ya veremos. Yo creo que la NBA ni siquiera lo tiene claro. Es muy interesante esto porque tenemos un ejemplo que nos puede servir de guía que es cuando la NFL creó NFL Europa. No es lo mismo, porque el fútbol americano no es lo mismo que el baloncesto aquí en Europa, pero es verdad. Vamos a decir que fue un fracaso, pero no triunfó, ¿no? Antonio Guillén, aquello no triunfó. Era algo parecido. Es verdad que venían muchos jugadores de un rango menor, ¿no? A nivel de nivel. Entonces la situación, bueno, yo creo que ese es el riesgo que puede ver la NBA, ¿no? Es decir, a ver si nos va a ir igual que la NFL en ese momento. Sí, ahora hay otro proyecto de NFL, pero que sobre todo está cuajando en Alemania. En Alemania, sí. Hay un equipo aquí en Madrid y además fui invitado a un partido y me interesé un poco por todo esto, ¿no? Y bueno, es que es difícil. Es muy complejo. Es difícil entrar, ¿no? Mucha gente enseguida le echa la culpa al fútbol, ¿no? En cuanto a que lo absorbe. Pero todo, ¿no? Se lo come todo. Pero, a ver, yo volviendo un poco a lo de hace veintitantos años, yo creo que la NBA, la duda que tiene, ¿no? La inquietud que tiene es, si hace veintitantos años pensábamos que lo que hacía falta era pabellones, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Pabellones. ¿Por qué en estos veintitantos años no se han hecho más pabellones en Europa con estándares NBA? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos concretos. Se acaba de estrenar en la NBA un pabellón, que dicen que es el mejor ahora mismo. El de los Clippers. El Intuit Dome, ¿no? Exacto. Me parece que ha costado dos mil millones. Y bueno, es verdad que ya tienen un all-star adjudicado de la NBA. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pues, será una sede importante. Los conciertos ya están ahí a tope en Inglewood. Por ejemplo, la renovación, la reforma del Bernabéu, ¿no? Que es un poco el temazo en cuanto a construcciones deportivas. Creo que en la asamblea donde se aprobó, ahí se habló de quinientos y pico millones de gasto en la reforma. Luego, al final, van a ser mil ciento y pico. Va a ser más o menos el doble. Pero estamos hablando de casi la mitad de lo que cuesta el Intuit Dome, ¿no? En España, en cuanto a pabellón de baloncesto, el gran proyecto es el Rocha Arena, en Valencia, ¿no? Que, bueno, pues, piensan que puede albergar partidos NBA, que va a ser un pabellón de los mejores de Euroliga. Creo que el presupuesto del Rocha Arena son 260, 270 millones. La diferencia. Claro, estamos hablando de una novena parte del Intuit Dome. Entonces, yo me imagino, una cosa personal. La NBA pensaría, bueno, ¿por qué no se han hecho estos pabellones? Bueno, será porque no se genera dinero. Primero hay que generar dinero. Ese es el tema, claro. Pero claro, tienes que generar dinero, tienes como todo proceso, empezar de menos, empezar a generar dinero y luego invertir bien lo que vas generando. Pero en esas estamos. No se ha empezado a generar el dinero. De hecho, los equipos de Euroliga, pues, le piden más a Euroliga. Están pendientes de si entra ahora Oriente Medio o no. Entonces, ese es el problema. Antes hablaba Guille, por ejemplo, los sponsors. En la pasada temporada de NBA, en sponsors particulares de cada equipo, no un sponsor que sea de la liga, de la NBA, sino si sumamos lo que cada equipo ingresa por sponsors, creo que en la última temporada, solo la última temporada, son 1.500 millones en la NBA, ¿no? Por ejemplo, me parece que Rakuten a Golden State Warriors es el que más paga. Son 40 millones al año. Es que esto es que sí. Entonces, claro, un sponsor, un solo sponsor, para un equipo solo, está pagando más de lo que seguramente cuesta la plantilla que más cuesta de Euroliga. Sí, totalmente. Es una barbaridad. O sea, estamos dejando afuera derechos televisivos, ingresos por ticketing. Exacto. O sea, que estamos hablando de unas diferencias económicas. Por lo tanto, la NBA lo que quiere es que se empiecen a hacer las cosas un poco según su modelo en Europa, a ver qué pasa, a ver si se genera y ganan todos, ¿no? Claro. Si al final se construye algo que vaya generando, van a ganar todos. Es una cuestión de diferencias económicas Estados Unidos-Europa, de base como país. Por ejemplo, Antoni y yo, Chase Center. Vamos ahí, por el pabellón. Y había un puesto de vinos, ¿no? Allí, vinos de California, normal que en el Chase Center. Y por un vasito así de vino. ¿Cuánto era la broma? 21 dólares. Un vasito así de vino. Sí, sí. Entonces, en un pabellón de España, Turquía, Grecia, vas a cobrar 21 euros por... Un minito ahí. Claro. Tienes que adaptar al mercado actual, claro. Si la NBA piensa que aquí se va a generar tanto dinero, igual está equivocada. Ahí está la clave. Pero vamos, que son puñeteros incluso en los pabellones, tienes que tener hasta una capacidad lumínica mínima. Ostras. Hasta en eso se meten. Yo a veces veo partidos de Euroliga y hay todavía pabellones, incluso pabellones modernos, que me parece que la imagen es un poco oscura. O sea, la NBA te exige que haya luz por todas partes para que en la televisión, que lo vea por la tele, le brille la imagen, sea más espectacular. O sea, es tal la diferencia que acortarla se tiene que hacer muy poco a poco y en muchos años vista. Ostras, es que es difícil. Es interesante. Lo que pasa es que yo estaba pensando, vamos a especular, porque esto va de especular, ¿no? Viene la NBA, se decide hacerlo, entendiendo la situación del mercado, que es menor. Bueno, a Estados Unidos en estos momentos, pero lo acepta como diciendo, bueno, vamos a hacer un plan de negocio a 10 años vista, me instauro. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago con los equipos ya de la tradición europea aquí? Barça, Madrid, Panathinaikos, Olimpiakos, el que sea, ¿no? O empiezo en estos, seguramente serían las mismas ciudades donde hay una afinidad al baloncesto importante y creo una franquicia en Barcelona con un multimillonario que quiera invertir en Madrid, en Atenas. Claro, es que es porque normalmente cuando la NBA abre las puertas a los franquiciados, ¿no? Con las franquicias y gente que invierte y un señor porque tiene mucho dinero y tiene ese equipo. Yo, si me lo hubieras preguntado a finales de los 90 o en el cambio de siglo, me hubiera podido creer que podían ir así, ¿no? Buscando un mercado, una ciudad, alguien que ponga el dinero y que se cree un equipo nuevo, que se llame, que voten los aficionados. Lo que sea. Hoy ya no me lo creo, o sea, yo creo que ellos son ajenos a Europa, a veces les cuesta entender cosas de Europa, pero no son tontos. Quiero decir que ellos, para esta hipotética competición, cuentan con las grandes marcas del baloncesto europeo. O sea, ellos quieren que esté el Real Madrid, Barcelona, pues no sé, los equipos griegos, que esté algún equipo turco importante, algún equipo francés, algún equipo alemán. Yo creo que ellos quieren la tradición, Maccabi y Tel Aviv, que es otro de los clásicos, quieren la tradición y quieren equipos que suponen mucho en cuanto a afición y marca ya, ¿no? Es un camino ya andado que no vas a tirar a la basura. Exacto. Y grandes ciudades, Berlín, por ejemplo, les vendría bien. Claro que quieren la marca, la marca Real Madrid, la marca Fútbol Club Barcelona, la marca Maccabi, pero por ellos mismos no son capaces de crear una franquicia que tenga nivel NBA. Entonces necesitan asociarse con grandes firmas, empresas que pongan dinero, o magnates, como has dicho. Magnates, claro, que es un poco el modelo NBA de toda la vida, ¿no? Claro, vamos a suponer que llegan a ese acuerdo, ¿no? Vamos a llegar a ese punto, llegan al acuerdo. Estos equipos son, como hemos dicho antes, no solo participan en la Euroliga, sino que desde que hubo el nuevo acuerdo son propietarios de la Euroliga. O sea, ¿cómo le dices tú al Barcelona o al Madrid, siendo propietario en parte de esta Euroliga, que no, ahora soy propietario de una competición que yo creo que les va bien o no? Esa es una gran duda que ahora debatiremos. Y me voy a la NBA y dejo de ser propietario. Es que eso es lo que yo veo más complejo para la NBA o para la intención de la NBA, Antónico. O sea, es lo que yo veo más difícil en este camino. Es difícil, pero como hemos comentado al principio, todo es negocio, todo es dinero. Entonces, tú puedes ser como club propietario en parte de Euroliga, estar muy comprometido con la Euroliga, pero si de repente aparece otro proyecto de una competición similar que te va a ofrecer muchos más recursos, bueno, pues todo es plantearlo. Aquí vamos a ver si a lo mejor se llega a un acuerdo rápido y si no se llega a un acuerdo rápido, al final el pez grande se come al chico. Vamos a ver cuál es el pez grande. Claro, esa es la clave. Pero cuidado con la NBA. La NBA, que siempre ha sido muy poderosa, ahora está en un punto de poder económico tremendo por el nuevo contrato televisivo, que son 76.000 millones en 11 años. Y no solo eso, se supone que dentro de dos años va a haber una expansión dentro de la NBA. Van a llegar dos nuevas franquicias. Se habla mucho de Seattle, de Las Vegas. Bueno, sean esas o sean otras, hay un fee que le va a pedir la NBA a las nuevas franquicias. Y se supone que ese fee va a estar muy cercano a lo que ahora parece que es el precio de venta de los Boston Celtics, que han sido ganar el anillo de campeones y ponerlo a la venta. Ahora mismo se está valorando a los Boston Celtics en 5.000 millones. Entonces, van a entrar otros 10.000 solo para repartir al resto de propietarios de la NBA porque entren dos nuevas franquicias. Un negocio redondo, ¿eh? Entonces, estamos hablando de unas cantidades de dinero que, claro, o sea, yo, vamos, me voy a tomar la libertad aquí en la meta de ponerme en la piel del Madrid, del Barça, de Panathina y cosas y tal. Y la Euroliga actual, que tiene muchas cosas buenas y tal. Y de repente, si me vienen en un proyecto nuevo con tanto dinero, pues oye, vamos a hablar entre nosotros de Euroliga, pero vamos a abrazarnos y hacer un proyecto común con esta gente si nos pone el dinero encima de nosotros. Parece lo lógico. Claro. Pero también es verdad, ¿no, Guille, que está ahí Euroliga y FIBA, que siempre han tenido ahí sus rencillas y sus cositas. A veces, yo estaba investigando un poco, preparando el programa y pensaba, ostras, suena un poco a que podría ser la venganza perfecta por parte de FIBA, ¿eh? Después de todo esto, claro. ¿Sí o no? Sí, sí. Suena a desencuentros hasta privados, ¿no? Entre gente de las diferentes organizaciones y tal. Decía Anthony que, claro, si le viene la NBA a los clubes europeos con tanto dinero, pero es que los clubes europeos le tienen que demostrar a la NBA que ellos también le pueden generar dinero. Al revés. Y ahí está, para mí, la clave del asunto. El kit de la cuestión. Sí, sí. Ese es. Sí, eso es lo complejo, claro, que ahí es más difícil. Y os imaginaríais haciendo un draft al europeo. O sea, la NBA mantendría toda la estructura habitual. Esa es otra. Eso es muy interesante. Además, es hasta... Parece un juego, ¿no? Sí, sí, sí. Ponernos a pensar y a especular sobre eso. ¿Cómo sería, no? Bueno, aquí habría que cambiar muchas cosas. Hay una fundamental que a mí me llama la atención hoy en día en la Euroliga, ¿no? Que supuestamente hay ya un límite salarial, pero aquí no hay transparencia, ¿no? Es decir, y además, yo viendo algunos clubes de Euroliga, cómo son, quiénes son, es difícil conseguir una transparencia de saber lo que pagan de verdad, ¿no? Es muy difícil. Eso en la NBA, en Estados Unidos, sí se sabe. Se saben las cifras de lo que gasta cada equipo, el que se pasa del límite salarial, el que paga impuesto de lujo, ahora hay unas nuevas normas de primer APRON, segundo APRON, te limitan mucho ya al que gasta mucho a la hora de hacer operaciones, aparte del pago de la multa. Bueno, todo esto es muy difícil. O sea, yo no sé si la NBA sueña con esto, pero aquí va a ser muy difícil. Muy complejo. Es que la cultura es diferente. Y el draft también. Y el draft. Porque aquí los equipos poderosos no están dispuestos a ceder, porque ellos, primero tú tienes que creer en una filosofía de paridad y de igualdad en la competición. Y aquí no tenemos esa cultura, desde, digamos, ningún sector. Exacto. Y vamos a incluir la prensa también. Exacto, nuestra profesión. O sea, nadie cree en eso aquí. Fíjate que en la NBA, en los últimos seis años, ha habido seis campeones diferentes. Y aquí no se cree que eso es secreto de éxito seguro, ¿no? Aquí no. Y aparte, los equipos poderosos no quieren perder parte de su poder, ¿no? Por lo tanto, esto del draft, yo lo veo de muy difícil implantación aquí. Tienen que cambiar, Guille. Es que, claro, estamos llegando a la conclusión que tendrían que cambiar mucho su modelo para instaurarse en Europa, ¿no? Esa pregunta se le hace a Adam Silver ahora mismo y empieza... Adam Silver dice, este tío que pesado, ¿por qué me pregunta? Es que no lo tiene nada, claro. Y aquí, que se mentalicen los equipos, aquí, lo habéis hablado, hay un salario máximo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay un tope salarial, pero aquí hay que mentalizarse que en la NBA hay un mínimo salarial también. Sí, también, también. No nos olvidemos de lo que pasó con Oklahoma y Gavidec. Sí, sí. Oklahoma no llegaba a ese mínimo salarial y le paga a Gavidec, creo que fueron dos millones y medio por estar en el equipo dos meses, que jugó dos ratos. Simplemente le pagó a Gavidec dos millones y medio para cumplir con el mínimo salarial. Es para incidir en otra diferencia abismal que hay entre Europa y NBA ahora mismo. Aunque, Guille, a nivel de canteras, ahora hay un problema. Las canteras del baloncesto europeo-español tienen un problema porque los jugadores cada vez más jóvenes ya sueñan con irse e incluso se van a la NCAA, ya de una forma evidente, algunos de ellos antes. Quizá esto les iría bien, les podría permitir que sus máximos jugadores jóvenes pudieran estar más tiempo en la cantera del Barcelona, en la del Madrid, porque verían el paso a una NBA Europa mucho más sencillo, en unas mejores condiciones económicas de lo que estamos hablando, si se consiguen estos términos, y después sí entiendo que el que despunte en NBA Europa, supongo que querrá dar el salto a la NBA americana, entiendo. ¿O estoy yendo demasiado lejos, Guille, con esto de las canteras? No, no, yo lo he pensado exactamente como tú. Si la alternativa aquí es mejor. Yo creo que les iría bien, ¿no? En el futuro, que la que tienen ahora, no darían el paso de hacer cosas que hace unos años, en los años 80, hubieran sido impensables, ¿no? Que un jugador teniendo una oferta aquí del Madrid, del Barça y tal, prefiera irse a jugar a una universidad, a una universidad americana. Tenemos ahí a Daimara en Ucla, ¿no? Por ejemplo. Si la alternativa, si hay un paso intermedio, pues se lo pensarán más. Incluso podría haber alguna norma. Esto ya es tripar bastante, ¿no? Es lo que estamos hablando. Pero una norma, que si eres jugador europeo, no puedes ir a NBA, a Estados Unidos, hasta los 21 años, por ejemplo. Por ejemplo. Se podría poner una norma así, pero bueno, esto ya es mucho especular. Y la NFL, en aquel proyecto del que hablábamos hace años, yo era muy pequeño, eso es la verdad, lo recuerdo vagamente de seguirlo un poco, pero sí que creo que eran los jugadores, por ejemplo, de Estados Unidos, que eran cortados, etcétera, y llegaban aquí, ¿verdad, Antony? No era tanto al revés, sino buscar puestos de trabajo para los... Exacto. Ese es un riesgo que podría también tener esta NBA Europa. Lo que hay que reconocer, ser conscientes, que a la hora de mantener el talento en equipos europeos de jugadores de cantera que despuntan, estamos en el peor momento de la historia. Totalmente. Primero, bueno, por esto que ha comentado Guille, ahora a través de sponsorizaciones se puede pagar a jugadores en las universidades de Estados Unidos. Luego está la Liga de Desarrollo de la NBA en Estados Unidos, con salarios cada vez más altos. Y aquí, que estábamos, por ejemplo, Europa ha sido, en los últimos años, una muy buena salida para el talento africano. Muchos chicos han llegado a Europa desde 11 años, diría yo, 12, 13, para luego poder ser jugadores de formación aquí. Y, bueno, la NBA justo crea la NBA en África. O sea, VAL, ¿no? Se llama VAL, ¿no? Sí, eso es. Crea la NBA africana precisamente para agarrar ese talento. O sea, nos han cerrado las salidas por todos lados, ¿no? Es que, claro. Es muy difícil, muy difícil mantener. Luego, hay que reconocer que el nivel competitivo de las ligas nacionales, la CB, por ejemplo, la Euroliga, la Eurocup, la Champions, es muy alto en el baloncesto europeo. Por lo tanto, los entrenadores no pueden arriesgarse a poner a jugar precisamente para que crezcan, baloncestísticamente hablando, a jugadores de 17 o 18 años. Les exigen ganar y les exigen competir. Tú compites mejor con un jugador de nivel medio, con experiencia en la competición de 27 o 28 años, que poniendo a jugar a un chico que va a tener que cometer muchos errores para crecer como jugador. Entonces, ¿qué hacemos con esos chicos? No crecen baloncestísticamente, no evolucionan, no progresan porque no juegan. Entonces, ¿dónde juegan? Es que ese es el tema. Ese es un problema. Esto está pasando en Japón también. En la NBA, pues esto también... En Australia ahora. La NBA ha buscado a Australia, incluso con exjugadores y jugadores de la NBA, comprando acciones de equipos australianos, para que haya un puente directo entre la competición australiana y la NBA. O sea, ahora mismo, la NBA no solo tiene la competición más seguida con los mejores jugadores del mundo, sino que prácticamente ha acaparado la formación de jugadores baloncestísticamente hablando en todo el mundo. Es tremendo lo que pasa ahora. En los años 80 o 90, si un jugador iba a la NBA, español por ejemplo, ese tío era una gloria nacional. Era muy conocido en España, no podía salir a cenar sin que le pidieran fotos y tal y cual. Ahora, como pegan el salto, no están nunca en la CB y antes siquiera de debutar con la selección española, ya están en la NBA. Por ejemplo, Santiago Aldama. Santiago Aldama es el ejemplo de esto. Pues ocurre que la gente te pregunta en los bares, cuando ya lleva tiempo en Memphis Grisly, si siendo hasta titular, ¿de dónde ha salido? Es tremendo. Pero es alto y tiene buena mano. Qué fuerte, sí, sí. Y ha jugado ya dos años a gran nivel con la selección española y en la NBA jugando muy bien. Muy bien. O sea, es un jugador fantástico, pero le falta imagen y mercado en España, ¿verdad? Totalmente, es tremendo. Es al revés de lo que pasaría en otro caso. Diferente. Claro, esto, claro, la especulación yo la podría llevar a preguntas infinitas, ¿eh? Porque realmente nos lo podríamos preguntar. Sí, sí, pero vamos, para eso hemos venido. Sí, no, claro. Es que hemos venido a jugar. Exacto, porque más allá del draft, yo pienso, si realmente Europa, ¿eh? Europa, que es donde yo creo que realmente el nivel ha crecido mucho, incluso en algún momento yo he llegado a pensar que ya superando el nivel americano, ¿eh? Si se quedan más tiempo aquí, ojo, porque la NBA también puede tener una NBA Europa de un nivel impresionantemente alto, ¿no? Con jugadores más jóvenes, o un nivel más cercano a lo que es la NBA americana. ¿Eso le interesa a una NBA donde tiene, evidentemente, su epicentro de negocio en Estados Unidos? He rizado el rizo, ¿eh? Sí, bueno, es una suposición bastante lejana o difícil de darse por una cuestión. Y es que para que esos jugadores, por ejemplo, ahora gran parte de los jugadores que dominan la NBA en Estados Unidos son de origen europeo. Correcto. Donchich, Jokic, Alcinto, Kumpo. Estos jugadores, para que decidieran quedarse aquí, por lo menos unos años más… Hasta los 22, o 21, decía Andesguille, por ejemplo, ¿no? Donchich se queda hasta los 21, porque hubiera brillado… ¿Y cuánto vas a pagar a esos jugadores entre los 19 y 21 años? Porque si miramos lo que ha ganado Donchich ya con 20, 21 años, Jokic también ya a partir de su tercer año de NBA. Claro, estamos… Además, en el convenio de NBA, digamos que está establecido de una manera que tú puedes optar a los máximos contratos, pero habiendo estado allí ya. Claro, claro, claro. Los dos o tres primeros años. Si llegas de nuevas, no te pueden ofrecer tanto. Claro, claro. Ahí hay que cambiar un poco el panorama. Pero claro, la NBA lo va a cambiar para tirar piedras contra ese problema. Ese es el tema, claro. Claro, es complejo, ¿no? Con el subidón de la NBA, es que hasta igual en la Liga de Desarrollo les pagan más que aquí, teniendo en cuenta que sean… estamos hablando de un Jokic que empieza su carrera, que todavía no son estrellas y tal, es que igual te pagan más en la Liga de Desarrollo. ¿Cómo los mantienen? No, imposible. No sé en cuánto estará el salario medio de la NBA, ahora mismo estará en 8, 7,5, y 8 millones, que es el doble de lo que ganará el jugador que más gana en Europa. No sé el salario de la NBA ahora en el Madrid, pero sé que Oklahoma ha ganado 20 millones por temporada, 20. Claro. Pero, ¿el ecosistema del baloncesto europeo actual es sostenible? Muy difícil. Es que… Muy difícil. Mantenerlo es difícil por eso, por la fuga de talentos muy jóvenes. Cada vez es más difícil para los equipos confeccionar las plantillas, con las cuotas para competiciones nacionales de jugadores de formación. Claro. Son equipos que tienen que competir a altísimo nivel, que juegan muchos partidos también. Exacto. Setenta y tantos ya, 80 partidos, un equipo que juegue todas las competiciones y llegue a Final Four. Entonces, es muy difícil de mantener esto, muy difícil. Y me gusta que desde… Están obligados a llegar a ese acuerdo con NBA tarde o temprano. Por lo menos a escuchar y, bueno, a explorar nuevas fórmulas. Hay que buscar soluciones. Y de repente ahora la NBA con FIBA va a ofrecer algo. Entonces, los clubes, ante ese dilema, tienen que decidir si eso puede ser una solución o no. Seguro que Florentino Pérez en el Madrid, Jan Laporta en el Barça, están preocupados con su sección de baloncesto porque dicen, es muy importante para el club, para la historia, para la tradición. Queremos ganar títulos, pero siempre me sale a deber, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Y ha sido un problema, por ejemplo, en Barcelona, que yo lo conozco mucho, importante en elecciones, etcétera. Sí, sí, sí. Un problema importante y grave, ¿no? A nivel social. Hoy se lleva mucho esto del ensayo y error, ¿verdad? Eso es, sí, sí. Igual hay mucho ensayo y error antes de que salga bien. Podría ser. Y el... Ahora, insisto, ¿eh? Vamos a especular. Pero el estilo de juego, ¿eh? El estilo podría acercarse más a lo que es NBA en USA que lo que es el estilo quizá de baloncesto europeo. ¿Podría variarse? Yo aquí creo que las normas las marcaría FIBA, al menos de arranque. O sea, serían normas FIBA, seguro. Sí, sí. Las marcaría FIBA, el sistema de competición lo marcaría FIBA. Todo, ¿eh? Y la NBA, que estaría con temas de negocio, de marketing, de... Bueno, pues estaría mirando a ver qué pasa, haría sus sugerencias, ¿no? El business. Y cuidado, porque la NBA, para la NBA siempre, para su negocio ha sido muy importante el estilo de juego, la, digamos, la alimentación del fenómeno de las estrellas. Sí. Hay que tener en cuenta que aquí, en el baloncesto europeo, ya desde hace muchísimos años, las rotaciones no permiten que un jugador, por muy bueno que sea, te meta 30 puntos por partido. ¿Por qué? Porque juega como mucho 24 minutos. Menos tiempo. Claro. Claro. En cambio, en la NBA, pues, claro, Jokic, el pobre, ¿no? Pues está jugando 36 minutos por partido. A ver si llega a final de temporada. Claro, y hace esos números que hace, ¿no? Por lo tanto, bueno, la NBA, si esto arrancara y arrancara con sistema de competición FIBA, con estilo de juego FIBA, entrenadores como los que hay ahora en FIBA, que por cierto han ido cambiando también, yo creo que el juego en FIBA ha mejorado bastante en los últimos años. En cuanto, me refiero, el juego ha mejorado en cuanto a lo que tiene que ver con el espectador, el aficionado, que sea mucho más estético, más dinámico. Y bueno, la NBA estaría vigilante y estaría sugiriendo. No me cabe ninguna duda. Sí, no creo que le agradara a la NBA que se destacara mucho un jugador que mete 25 puntos en un partido. Fíjate en este detalle. Recientemente hemos visto en una misma noche ante Tocumpo meter 59, Wembañama 50 y Towns 46. En la misma noche solo. Igual no es tan exagerado, pero la NBA necesita eso. Bueno, es que eso forma parte de la estructura de venta, ¿no? Es que la gente cuando se despierta y coge el teléfono, en los highlights pues te aparece Wembañama ha metido 50 o 59, ante Tocumpo 59, Wembañama 50. Claro, esto te aparece y ves las jugadas, a ver qué ha hecho hoy este monstruo, ¿no? En los últimos años tenemos jugadores en la NBA, varios que han superado los 70 puntos en un partido, actuales y jóvenes. Don Chich, Leillard, Devin Booker, Donovan Mitchell. Ya sabes qué se dice. Ojo, ¿eh? No se defiende. No se defiende. Esto es el gran mantra, ¿eh? Sí, sí. De los que hemos seguido siempre en la NBA. No, tú miras en la NBA. Bueno, yo miro en la NBA porque en la NBA no se defiende. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Obviamente no se compite igual, igual me refiero al máximo en cada partido, en una liga en la que un jugador si juega 70 y tantos en temporada regular y juega 20, claro, son muchos partidos, jugando además ese número de minutos, 30 y tantos, y por lo tanto hay jugadores que se toman sus descansos defendiendo, pero luego hay una norma en la NBA que no existe en el baloncesto FIBA, que es lo que a mucha gente le lleva a pensar que no se defiende. ¿Qué pasa? Que tú, un jugador NBA en dribbling, superas un uno contra uno, te vas hacia el aro y le es mucho más difícil llegar a la ayuda del pivot porque el pivot está en la línea de tres, porque ahora los pivots tiran de tres todos y tiene que defender a su hombre en la línea de tres y no llega la ayuda. Aquí tú pones a Tavares o a Foll del Barça, los pones ahí debajo y bueno, si su pivot al que están defendiendo no tira de fuera, pues pueden ayudar mucho más, ¿no? O sea, hay cuestiones que intervienen en eso, pero yo también siempre defiendo un poco contra este tópico a la NBA, apelando a que les pregunten a los jugadores que han estado en NBA, españoles, si allí se defiende o no, que le pregunten a Sergio Rodríguez, a Rudy Fernández, a veces les han preguntado, que les pregunten a ver si se defiende o no. Es un tópico, ¿no, Guillermo? ¿Qué otro tópico destacarías tú? Bueno, que no se pitan pasos. Ah, ese es otro, ese es otro. Que no se pitan pasos y estamos, pasos, otra vez. Ese es otro, es verdad. Y ya ves al árbitro. Que no se entrena. Que no se entrena también, que solo se compite. Que no se entrena y resulta que es que en la NBA cualquier jugador, en la NBA cualquier jugador que quiera ir al pabellón a tirar con uno o dos asistentes puede ir a la hora que quiera, el día que quiera. Esto es fantástico. Imagínate aquí, no, es que el de la puerta no está, no, es festivo. No puedes ir a tirar, tal, mira, vete a la cancha de tu barrio. Bueno, yo creo que hemos puesto un poco de luz sobre el tema, es algo que vamos a ir siguiendo de cerca porque no sabemos tampoco cómo va a acabar evolucionando. Pero faltan detalles, no sabemos cómo va a evolucionar y es un tema delicado, porque hay intereses contrapuestos. Sí, por supuesto. Y vamos a ver también la postura más oficial de Euroliga, que yo creo que esta es la clave de todo esto, que Euroliga, ¿qué va a decir? Y Oriente Medio, ¿qué papel juega? Sí. Cuidado porque la NBA tiene a Abu Dhabi como patrocinador, muy importante. Ahora Emirates está patrocinando la Copa NBA, que es un invento tremendo y que le está yendo muy bien ahora en su segunda edición. Entonces vamos a ver Dubai, qué papel juega, con Euroliga, porque llevamos ya mucho tiempo hablando de esto, pero no... No acaba de arrancar. Yo quiero ver, quiero ver. No acaba de arrancar. Trata de arrancar. Exacto, un poco. Que dijo el poeta. Exacto. Tengo para vosotros al final preguntas así un poco rápidas, ¿vale? Y con esto ya iremos acabando. Son preguntas un poco, me las he inventado yo. Bueno, no sé. Les voy a preguntar esto de los últimos años en la NBA, cositas que me han llegado a la Todas las preguntas se las ha inventado alguien. Sí, correcto. Y en este programa de Anthony, pues el redactor presentador, básicamente. Bueno, a ver. Anthony, ¿por qué no ganaron un anillo los Clippers de Doc Rivers? Porque el equipo tenían. Sí, tenían muy buen equipo para haber podido llegar. Alguna culpa tendrá Doc Rivers, pero yo también huyo de... Es un tópico también, echarle todas las culpas a Doc Rivers. Yo creo que hubo jugadores que no estuvieron a la altura en determinados momentos. Mentalmente no eran tan fuertes algunos jugadores importantes de aquel equipo y también la suerte influye. Es verdad que hace poco vi la serie esta de Disney Plus y me dio cierta pena, ¿eh? De Doc Rivers, de si pasó por todo aquello dentro de la franquicia, de que, joder, debía ser complicado. Sí, 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 claro. Fue un momento de franquicia a nivel interno también difícil. ¿Entrenador sobrevalorado, Doc Rivers, Kille? Tiene toda la pinta. ¿Sí? ¿Empezamos ya? ¿Empezamos a asumirlo ya? Es que la historia está ahí. Ha tenido unos fracasos tremendos con los Clippers. Era la maldición de los Clippers. Bueno, vas ganando 20 arriba para meterte ahí en la final y tal y palmas. Y luego, desde el 2008, que ganó el anillo con Boston, pues nada de nada. Y ahora, con Milwaukee, está con... Es que no gana un partido. Es que es horrible. Es que es horrible. Y es que hasta la gestión que hace da la sensación de que es mala gestión, ¿no? Interna del grupo. A ver, sí. Si ponemos muy mal a Doc Rivers, lo mismo lo mandan para la NBA de Europa. ¡Ojo, a la europea! A ver si va a acabar aquí, ¿eh? Va a acabar aquí. A ver, Kille, para ti también. Esta de Doc Rivers la he echado un poco a colación. Pero el tema Popovich, que es un tema muy delicado, que además se ha sabido recientemente que había sufrido un derrame, que le deseamos que se recupere. Pero es cierto que, más allá de este detalle, es una pregunta delicada, que nadie me malinterprete, ¿eh? Empieza a ver un poco la sensación de que estira demasiado su carrera deportiva como entrenador. Popovich, porque yo digo, con el tema de esta fase ya de reconstrucción de los Spurs, ¿era necesario que Popovich estuviera ahí? Me estás preguntando si es el Biden del baloncesto, ¿no? Lo has dicho tú, ¿eh? Yo supongo que él tiene chequeos constantes porque ya es un hombre mayor. Pero no tanto por salud, sino porque, bueno, las etapas se cierran, los proyectos se acaban. Guembañá me ha dicho que está bien y que va a volver pronto. No veo a Pop, salvo que sea una cosa que los médicos le digan, tienes que parar y dejar él. Salvo que se lo digan los médicos, no veo a Popovich retirándose. A ver, yo creo que él, bueno, es uno de los grandes entrenadores de la historia. Yo creo que ahora tiene 75 años, ha mantenido las capacidades de buen entrenador. Creo que a diferencia de Doug Rivers o de Thibodeau, voy a incluirlo también, el entrenador de los Knicks, es un entrenador que con el paso de los años se ha ido actualizando bastante, ha ido cambiando ideas, prejuicios que tenía sobre tipos de jugador, sobre juego. Por ejemplo, a él no le gustaba nada el triple y al final acabó... Asimilando el triple como muy importante y lo que ha pasado es que, primero, él es Dios en San Antonio, él lo es todo en San Antonio Spurs. Él ya era general manager cuando empezó a entrenar, imagínate, o sea, lo es todo en los Spurs y él ha querido seguir entrenando. Eso es lo primero, él se quedó viudo hace unos años y su vida es esa. El baloncesto. Y luego yo creo que en la franquicia se ha considerado también que él tenía mucho que aportar en una franquicia que estaba en reconstrucción, a los jóvenes. Y ya cuando de repente tienes el número uno del draft de Wenbaniama, pues dices, ¿quién mejor que Popovich para introducir en la NBA y tratar de formar correctamente a una superestrella? Por lo tanto, yo creo que ellos, los Spurs, han hecho lo correcto y, bueno, Popovich tiene licencia y yo se la daría para hacer lo que quiera. Una pregunta delicada esta, he pensado así hacerla. Anthony, para ti, ¿puede Donchich sufrir en los próximos años si no mejora su físico especialmente? Bueno, tanto, tanto como sufrir no sé, pero yo creo que él, yo lo llevo diciendo tiempo, ¿no? Y además confío en que haya una temporada en la que él haga un cambio de chip. Lo que pasa es que los veranos con su selección no le ayudan demasiado, porque te exige unos esfuerzos, unos sacrificios y luego, después de esos esfuerzos y sacrificios, quieres, necesitas el descanso antes de que llegue la temporada de NBA. Entonces, yo creo que él necesita uno o dos veranos seguidos sin selección para cambiar el chip y cambiar lo que es su vida para reacondicionar su cuerpo a lo que van a ser los próximos años de NBA, para poder evitar lesiones y que la acumulación de años vaya en beneficio de lo que es su rendimiento. Yo creo que acabará dando el paso, seguro, pero necesita, necesita un cambio a mejor. Vale, Kille, ¿en qué equipo podría...? Te tocan las complicadas. Vienes a pillar, ¿no? Exacto. ¿Podría encajar ante Tocumpo si sale de los Bags? No lo tengo nada claro. Sí, sí, yo sí. ¿Sí? Yo sí, en los Gorrios. ¿Sí? Yo veo ante Tocumpo en los Gorrios hace mucho tiempo. Ahora me has dejado muerto, ¿eh? Sinceramente. Me has matado. A ver, por estilo... Tuvieron a Durán y se fue. Sí. Han intentado fichar a Lebrón el último invierno. Ante Tocumpo puede ser la siguiente tecla y yo creo que iría perfectamente... ¿Sí? Sí, sí. Pero es más físico, ¿no? Por eso es el contrapunto perfecto. El contrapunto, ¿no? El equilibrio. No, la verdad es que el Padigil se ha encajado de maravilla de momento. Entonces ahí han suplido un poco la baja de Klay Thompson. Con Anteto y Draymond y se cierran Anteto y abierto se queda un tal Stephen Curry y un tal Padigil, por ejemplo. Totalmente. Por ejemplo. Lo siento que esta pregunta era solo la verdad de ti, pero tengo que hacer también para Anthony. ¿Tú lo ves esto, lo que dice? Yo lo vería bien. Además... En Warriors, ¿eh? Sí, lo vería bien porque precisamente para preservar a Stephen Curry más años a un gran nivel necesitas que Curry reduzca el número de minutos con balón. Tiene 36 ahora. Es decir, cuanto más ahorre a la hora de recibir y tirar, digamos que menos desgaste va a tener en choques, en entradas a canasta. Todo esto se lo propiciaría Antetokounmpo, que también tiene el balón, que propicia ayudas del equipo rival, que dobla el balón para que tiren desde fuera y que les ayudaría mucho como intimidador en defensa. Así que, bueno, sería ideal para ellos. De hecho, yo creo que encajaría con ellos mejor que Jokic, por ejemplo. Y bueno, Doncic ya es otro tipo de jugador, ¿no? Pero yo creo que sería ideal y además se da la circunstancia que ahora tiene una confección de plantilla que pueden ofrecer los Warriors a Kuminga y dos o tres jugadores más de cierto nivel a cambio de una megaestrella. O sea, esto no lo descartas esta propia temporada. Sí, es verdad que están muy bien los Warriors, pero no hay que descartarlo, ¿no? Sobre todo si mi Wookiee sigue mal. Mi Wookiee está francamente mal. Bueno, hago dos y acabamos. A ver, mira, para Guille... ¿Hasta dónde pueden llegar los Caps esta temporada? Final de conferencia. Me mojo. Estaría muy bien, ¿eh? Sí. Sería un éxito para ellos, brutal, claro. Yo es que veo muy difícil que alguien pueda con Boston. Sí, realmente. Sí, realmente. Y sobre todo si por Zingis se recupera y juega con regularidad. O sea, es que hemos visto realmente a unos Celtics que han arrasado. La NBA no la han ganado, la han arrasado. Realmente con poca aportación de por Zingis. Si además estuviera bien por Zingis, yo creo que Cleveland está muy bien. 13-0 de momento, tal. Seguro que va a ser 14, lo que sea. Pero yo creo que es muy difícil ganar estos Boston Celtics. Y la última, Anthony. Fue una... Que se me entienda la pregunta, que estoy haciendo unas preguntas que se van a malinterpretar seguro, ¿eh? Pero aún con el anillo conseguido por los Lakers, tengo la sensación que para estos últimos años de carrera deportiva, para LeBrona fue un error fichar por los Lakers. No sé qué piensas al respecto. Te entiendo la pregunta. Yo creo que... No sé si un error, llevándonos al momento en el que él tuvo que tomar la decisión... Yo creo que la decisión estaba bien tomada en cuanto a destino, por historia de franquicia... Pero no ha salido como debía. No ha salido como esperaba. Yo creo que el balance de un anillo en siete temporadas no es lo que él esperaba. Desde luego, y bueno, yo soy de los que piensan que la franquicia no ha acompañado del todo. Que han cometido algún que otro error. Al final es un jugador que va a cumplir 40 ya. Y hubiera necesitado estar algo más arropado. Todo lo que hacen desde el anillo del 20 hasta aquí, creo que han cometido muchos errores. Bueno. Guille, Antonio, ha sido un placer. Igualmente. Entonces, por la meta, iremos evolucionando a ver qué pasa con NBA y Europa. Sí, sí, claro. Hay que estar muy atentos. Y quizá hacemos una segunda versión. Ah, muy bien. A ver si llegan a la meta, ¿no? Exacto. Ese es el leimón del programa que utilizamos y que además veo que todos ya vais introduciendo. Bueno, muchas gracias. Además, tú, Guille, que sé que esta noche has estado trabajando. Gracias por el esfuerzo, especialmente. Estoy chobado. Te estás chobado. Guille, Antonio, un placer. Un placer. Muchas gracias. Seguimos aquí con más cositas en la meta. La Meta, el podcast de los amantes del deporte, con el apoyo de BP. Juanma Castaño, ¿qué tal? Bienvenido a La Meta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, un placer tenerte por aquí, Juanma. Son las 11 de la mañana. Estamos grabando esta entrevista. Uno puede pensar que te has despertado hace poco, ¿no? Porque ya no sé los horarios que llevas. No, hace poco no, pero una hora y media aproximadamente. Una hora y media, abril del ojo. Lo que pasa es que he estado por la zona de la habitación sin salir y ahora estoy tomándome el primer café del día. O sea que no te importa, ¿verdad? Que me tome un café mientras charro contigo. Solo faltaría, solo faltaría. La verdad es que, y ahora me pongo un poco serio, tengo la sensación de que quizá los últimos programas que has hecho, no sé si son incluso los más duros que has hecho en el partidazo en todos estos años. Sí, son programas distintos donde te das cuenta realmente de las tonterías que nos preocupan el resto del año, aunque también hay que estar contento de que nos preocupen esas tonterías, ¿no? O sea, esta semana estábamos locos con el Balón de Oro, con Vinicius, con que Vinicius fuera a jugar a Mestalla, a ver cuál iba a ser el ambiente. Y fíjate, está la cosa ahora como para preocuparte de cuál es el ambiente en un partido de fútbol. Han sido programas pues muy emocionales, muy cerca de la gente. Seguramente no todo lo que deberíamos estar porque es que directamente no podíamos ni acceder a las zonas donde realmente teníamos que estar, pero conectando un poco las necesidades de las personas y sintiendo muy cerca el dolor que están sufriendo, porque yo de verdad solo ponerme en la piel de ellos y de ellas y ver que llega el agua y que te lleva a la casa y a un hijo o a un padre o a una hermana, no sé, es un drama increíble, absolutamente increíble. Sí, tremendo. Se te ve en un muy buen momento profesional, incluso transmites un gran momento profesional y personal. Ayer estaba escuchando el programa y digo, transmite eso, ¿no? Un poco pensando la entrevista de hoy. Pues te lo agradezco. No sabía que transmitía eso, si lo transmito me alegro muchísimo. En lo profesional, digamos que está el partidazo en una época de madurez, que es un programa que ya, yo creo que esta es la octava temporada, porque la primera temporada de la octava temporada. y me parece que después de ocho años vas encontrando un poco el tono, vas encontrando un poco el equipo, la gente con la que más a gusto estás en antena y de verdad me gusta mucho hacer el programa. Me fastidia un poco la hora y yo sé que, claro, que muchos invitados no pueden atendernos en directo por la hora a la que es el programa. Yo soy el primer damnificado, el equipo y yo, porque llegamos muy tarde a casa, pero también sabemos que acompañamos a mucha gente que a esa hora está despertando. Claro. Es verdad que cada día en nuestra profesión cuesta más acceder a los protagonistas, ¿no? Te lo he escuchado decir en varias ocasiones. Es verdad que quizá, a veces tengo la sensación que vivimos una época en nuestra profesión donde el tertuliano, nosotros mismos hemos pasado a ser, quizá a veces, es una reflexión que hago, ¿eh? Más importantes de lo que deberíamos por culpa de esa falta de acceso, especialmente a los futbolistas. ¿Sabes por dónde voy? Es justo eso. Es que cuando alguien no ocupa una cuota de pantalla, una cuota de micrófono, se lo deja a otra persona. Y entonces, ahí los periodistas están ocupando esa cuota a la que han renunciado los jugadores, los entrenadores, los presidentes. Entonces, adquieren importancia, yo creo que desmedida en algunas ocasiones, figuras del periodismo que seguramente no deberían tener tanta relevancia para el aficionado. Pero es que hay periodistas que son muchísimo más conocidos que los propios jugadores. O sea, que se han convertido en estrellas. No estamos igual de pagados, digamos, los periodistas, pero los hay que son verdaderas estrellas mediáticas. Sí. ¿Eso es bueno o malo para la profesión? Yo creo que la profesión no tiene que darse latigazos por... O sea, yo a mí cuando dicen que esta es la mejor época, la peor época del periodismo deportivo o los que dicen que es la mejor, yo digo que no. Yo digo que hay una oferta muy amplia que tú en el periodismo tienes la posibilidad de buscar el show, pero también de buscar el mejor documental hecho con el mejor rigor. Tienes la posibilidad de ver una narración un poco más aséptica o ver una narración un poco más folclórica. O sea, yo creo que hay muchas posibilidades. O sea, que realmente hay muchas alternativas dentro del periodismo deportivo actual porque los medios son tantos, las plataformas, los vehículos de comunicación son tantos que eso permite que mucha gente distinta, de diferentes estilos, pueda tener minutos y trabajar. Claro. ¿Qué opinión te merecen los futbolistas especialmente? Si quieres lo extendemos también a deportistas, Juanma. Hoy en día como iconos sociales en la sociedad, en momentos duros, por ejemplo, los que hemos vivido estos días o a veces con su comportamiento en general. Bueno, yo es que creo que dentro de lo que hay en la sociedad y ahora que hay tanto influencer y tantas... Hay muchas personas que son muy conocidas, que tienen mucha relevancia y de verdad que yo creo que no han hecho nada digno de mención en su vida. Y sin embargo los futbolistas al menos tienen un talento, han llegado a una posición que es muy difícil llegar, que es jugar a nivel profesional, se entrenan a diario, compiten, se enfrentan a una presión social y mediática que hay que saber convivir con ella y que es muy dura, las críticas o superar las amenazas de tu ego de ser una estrella. Es que por eso yo no le quitaría ningún mérito a lo que tienen los jugadores de fútbol. Son muchísimos los chavales que practican el fútbol en España y las chavalas y muy pocos y muy pocas las que llegan. Entonces los que llegan yo creo que se merecen un respeto y que valoremos que realmente son muy pocos y muy pocas las que valen para eso. Por algo será. Entonces yo sé que a veces se les pone un poco esa imagen frívola de los coches deportivos, de las chicas guapas, de los millones, de los barcos, de tal, de no sé qué. Pero bueno, yo creo que eso va asociado un poco al género humano que pensamos que es bueno contar lo bien que nos va y lo mucho que tenemos. Y lo que quiero decir es que hay mucha gente que hace eso, presumir de lo mucho que tiene y encima no tiene ningún talento. Con lo cual yo por lo menos a los jugadores sí les aporto esa parte de talento. Totalmente. Te quitaste Twitter en su momento, te lo he escuchado decir varias veces en el programa y dices que vives mejor. Te lo he escuchado decir varias veces en el partidazo que vives mucho mejor. Cuéntanos, a favor, en contra, ¿te generaba tensión incluso haciendo el programa lo que era escuchar opiniones o leer opiniones muchas veces que ya sabemos con el mal rollo que hay en esa red social? ¿Por qué otras sí, Twitter no? Mira, porque es que era demasiada información para mí. Yo a esta hora, a las 11 de la mañana, a través del móvil, pues lo mismo, me despertaba, leía, leía, leía opiniones, no sé qué, no sé cuántico. Cuando bajaba a tomar el café, ya bajaba encabronado. ¿Por qué dices tú? O sea, ya uno opina esto, el otro dice lo otro, el otro raja de ti, el otro raja del programa, el otro dice no sé qué. Y claro, cuando llegaban las 11 y media de la noche, la contaminación acústica que tenía en mi cabeza respecto a todo lo que había leído era enorme. Ahora me pasa que lo que hago es informarme a través de lugares en los que creo, de portales, de periódicos en los que más o menos la gente firma lo que pone y se responsabiliza de lo que ha escrito y lo que me tiene que llegar me llega. O sea, es decir, creo que no me estoy perdiendo nada importante. Si realmente pasa algo en Twitter que es muy relevante, me lo acaban mandando por WhatsApp compañeros o amigos. Entonces, me ahorro mucho tiempo, me ahorro mucha mala leche porque a veces me ponía mala leche con cosas y creo que vivo más tranquilo en ese sentido. De verdad, es que no lo he hecho nada de menos. Hay veces que el otro día me decía un compañero, mira lo que he puesto en Twitter y digo, es que no lo puedo ver porque no tengo la aplicación, entonces no puedo verlo. Dime lo que has puesto porque no lo puedo. Ah, vale, vale. Pues mira, he puesto esto sobre Vinicius y tal. Vale. Pero es que no tengo ni la inquietud de saber a ver qué habrá puesto este. Que yo pensé que la iba a tener, pero no, no, no la tengo. Porque he aprendido a esperar que si realmente ha puesto algo que me importa, ya me enteraré. Y no seré el primero en enterarme, pero me ahorro mucho tiempo. Y por lo tanto, se vive mejor. Bueno, yo sí. Habrá gente que lo necesite o gente que, a ver, por ejemplo, en el programa, en el partidazo, pues evidentemente dentro del equipo la gente tiene que tener Twitter porque precisamente tienen que estar atento a lo que yo no estoy. Pero yo les pido que tengan una presencia calmada en Twitter. O sea, que no busquen enemigos y que no busquen tan pocos amigos, porque es que ni una cosa ni la otra. Aporta poco. Reconozco, Juanma, que a mí a veces... Yo voy a limpiarte un poco la cámara porque yo creo que está un poco empañado esto. Espera. Creo que va perdiendo un poco visibilidad a medida que va pasando la entrevista. Mucho mejor así, ¿no? Te ve mucho más claro, sí, sí. Perdón, pido perdón. No, solo faltaría. Reconozco que a veces, Juanma, la polaridad Barça-Madrid, que yo entiendo que siempre en este país ha vendido mucho y juega un papel importante también en la pasión de los aficionados, ¿no? De un equipo y de otro y en general de cualquier otro equipo, a veces a mí me desgasta. O sea, yo como periodista a veces en las tertulias en las que participo también a veces me desgasta esa polaridad llevado todo al extremo. A veces me cansa. ¿Te ha pasado también a veces esta guerra, a veces Barça-Madrid, en muchos casos que se lleva también al extremo, que dices esto es cansino, ¿no? ¿Pasa? ¿Sí? Sí, pero mira, estando de acuerdo, te voy a contar una cosa que nos pasó, no sé si la semana pasada o la anterior. Renovó el Celta a Giraldez, a su entrenador. Me apetecía mucho entrevistarle y hablar con él. Era un motivo de alegría. Digo, bueno, pues oye, le llamamos, le conocemos, que nos cuente. Era una forma de salir del Madrid-Barça también y tal. Nos dijeron que ni hablar. O sea, que un poco nos dijeron como que estábamos locos. No, el Celta a esa hora, tal. Bueno, a esa hora es el programa de deportes, no pasa nada. Pongo una llamada a las once y media o a las doce de la noche a su casa y hablar tranquilamente y conocer al personaje. Le va a escuchar mucha gente que no le conoce. El Celta va a tener una... Entonces, a lo que voy es que tampoco el resto hace nada porque se acabe esa polaridad. Si yo fuera director de comunicación de un club, yo trataría de aprovechar el escaparate que ofrecen programas o medios de comunicación a nivel nacional también para colocar mi producto y para, siempre dentro de lo que a mí me interesara, pues, no sé, tratar de acaparar lo que decíamos antes, minutos de pantalla y de micrófono. Y el otro día me pasó esto con Giraldez y digo, tío, es que luego no quieren que hablemos de esto y de lo otro, pero he intentado acercarme al Celta y me han dado una pata en el culo prácticamente. Me siento muy mal. Y no lo dije, pero, claro, ahora te lo cuento a ti y la gente que nos esté viendo en Vigo o que sea del Celta, pues, dirá, pues, mira, al menos sé por qué no hablaron de mi equipo cuando renovaron al entrenador. Es que yo, esa es otra pregunta que te quería hacer a continuación, ¿eh? Los departamentos de prensa y los departamentos de comunicación. ¿Cómo han evolucionado a convertirse prácticamente en bunkers, no? Y a veces incluso vernos como auténticos enemigos. O sea, que es que ya la recepción que hay en el otro lado ya no es ni una relación a veces ni de normalidad, ¿no? Con estos departamentos cuando muchos son compañeros de la profesión. A mí esto me sorprende mucho, Juanma. Bueno, ahí vamos a... cumplimos fielmente lo de no hay peor cuña que la de la misma madera. O sea, yo creo que a veces con los periodistas los que peor se portan son los periodistas. El otro día ganó él Las Palmas en Valencia. Hacía, me parece que 18 partidos, que no ganaba un partido de primera división. Y lo mismo. Acabó el partido en Mestalla a las 11 de la noche. A las 11 y media abrimos el programa y digo, oye, a ver si podemos hablar dos minutos. ¿Dos minutos o tres minutos? Con un jugador de Las Palmas. Bueno, nos costó tener que convencer al presidente del club para que convenciera al director de comunicación. Madre de Dios. Sí, sí. Entonces dices tú, joder, macho, que lo único que quiero es que me cuente pues cómo ha sido esta travesía de 18 partidos sin ganar, que siente qué mensaje le manda la afición. Pero, ¿qué les pasa? O sea, realmente, ¿qué problema tienen? Si son dos o tres minutos, ¿no? No es más. Yo esto alguna vez lo he puesto en redes sociales o incluso en alguno, en el programa, también lo he comentado en el programa de ciclismo que participa AAUD, ¿no? El de Escapa. Lo hemos dicho en alguna ocasión. Es para que el ciclismo es completamente diferente, gracias a Dios. Y he recibido algunos mensajes de oyentes que me comentan, ¿algo estáis haciendo mal en el periodismo? Sí, sí. Es la respuesta que siempre típica, ¿no? Sí, yo... Esto no era así antes. Yo creo que ha contribuido, pues, el miedo a la repercusión que tienen hoy en día las cosas. O sea, el miedo a que una frase genere un ruido increíble. Que una frase de repente salte en todos los teléfonos móviles con una alerta, con no sé qué, con no sé cuánto. Eso antes no era tan así. O sea, no había esa dictadura de la opinión de la gente inmediatamente después de hacer una declaración. Entonces, yo creo que más que el comportamiento de los periodistas es el miedo que genera el hecho de que te saquen, pues eso, una alerta de marca, una alerta del AS, del mundo, del país, en un momento determinado por algo que tú hayas dicho. El miedo a que se malinterpreten tus palabras, a que te hagan una pregunta que no procede. Entonces, ¿algo habréis hecho mal? Pues sí. Pero es que también el mundo es distinto. O sea, ha cambiado. La comunicación no es lo que era hace unos años. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta forma de comunicar nosotros y ellos. Los dos. ¿Faltan los clubes formación a nivel de cómo funciona hoy en día mediáticamente el mundo? A nivel de comunicación, etcétera. A veces lo he pensado. Digo, a los futbolistas les deberían de dar charlas y formación de cómo responder ante ello porque quizá este problema del que hablas se acabaría, ¿no? No irían con tanto miedo. Podrían tener herramientas para poder reaccionar mejor ante ello. Yo creo que deben de tener alguna especie de información en los clubes sobre cómo tratar sus redes sociales, de cómo qué hacer en sus contenidos, sus perfiles públicos. Supongo que ahí sí les dan alguna instrucción y que habrá algunas normas. Digo yo, ¿eh? Quiero pensar que sí. Y ahora los departamentos de comunicación de los clubes son tan profesionales que también cuando hay alguna entrevista, pues la prepararán, ¿no? Le dirán, pues mira, va a ir por aquí la cosa, va a ir por allí. Este periodista es de esta forma, este es de esta otra. En este medio se habla más de lo otro. Entonces, yo quiero pensar que sí, que hay una cada vez más formación y cada vez más preocupación por hacer las cosas bien en ese sentido. Tenemos poco tiempo, no quiero centrar solo la entrevista a nivel de lo que es el sector, sino que te quiero también lanzar algunos nombres propios a nivel futbolístico de la temporada y me das un poco tu punto de vista. Yo te lanzo el nombre y lo que te ve a la cabeza. Hansi Flick, ¿qué te parece? Bueno, me parece el hombre de la Liga. Me parece la persona que ha cambiado todo un proyecto. El pesimismo que estaba instalado en el Barcelona hace unos meses ha virado hacia, no sé, un cielo azul claro, donde aparecen nombres que ya estaban, pero a un nivel que no pensábamos que podían estar. Tremendo. Lewandowski, Rafinha, Lamine Jamal, yo a mí lo de Marc Asado me parece una cosa de locos, o sea, de locos. Entonces yo creo que es un personaje de los que realmente cambia una idea. De repente llega a Barcelona y ha conseguido transformarlo todo. Es mucho más importante que un jugador. Le ha aportado al Barcelona una voracidad atacante, una forma de afrontar los partidos, de ir a por los partidos, de tener claro que hay que ganar. Me encanta Hansi Flick. Y luego encima me parece un portavoz fantástico para el Barça. O sea, una persona tranquila, una persona que no transmite en ningún momento nervios, ni quejas, ni faltas de respeto. Es que hasta ahora es perfecto su papel en el club. Es que el otro día en el Clásico, esa imagen de Ancelotti quejándose de lo que hace su segundo de Flick, de que por lo visto celebró el gol con un poco de más efusividad de lo que debía delante del banquillo del Madrid. Flick, en lugar de enfrentarse a Ancelotti, le pide perdón. O sea, es que ese es el talante de este tipo. Me encanta de verdad y me parece que es súper bueno para la Liga que ha llegado un tipo como Flick. Es muy bueno. Florentino Pérez. Pues Florentino tiene la cara de presidente que lo ha hecho todo bien, prácticamente todo bien para el club. Ha construido una ciudad deportiva increíble. Ha construido un estadio que puede ser uno de los mejores estadios del mundo. Tiene un equipo con un palmarés increíble que ha ganado la Champions, que ha ganado la Liga. Ha retenido a las estrellas. Ha sabido enfrentarse o ha sabido, mejor dicho, no someterse a la dictadura de los jugadores que querían renovar y que se querían por encima del Real Madrid. Y luego tiene una cara que para mí tiene que ver con la comunicación que es mucho más agria, mucho más difícil. Le está costando que el Real Madrid tenga una buena relación con la UEFA, con la FIFA, con la Liga, con la Federación, ahora con el Balón de Oro, con los medios de comunicación. Yo creo que ahí hay que trabajar un poco la diplomacia. El Real Madrid ha hecho casi todo bien, casi todo bien, pero creo que debería ser un club un poco más diplomático. A nadie, a Florentino Pérez, en ese sentido. Desde fuera tengo la sensación que él marca su camino y en esta línea nadie lo va a mover de ahí. Nadie, nadie. Nadie porque además, como les ha ido bien, como les ha ido tan bien, la tendencia, supongo que también es humano, es pensar, bueno, me vas a dar lecciones tú a mí cuando yo... Soy el único club que en pandemia ha seguido ganando dinero, soy el único club que ha conseguido Champions una tras otra, el que ha ganado la Liga, el que ha construido y mejorado la imagen de este equipo, pues sí, lo han hecho todo bien. Pero creo que luego hay un lado más de piel que creo que el Madrid podría hacerlo mejor y que además tiene gente muy buena. O sea, es que en el Real Madrid trabajan profesionales increíbles. Entonces, seguramente merezcan tener voz, merezcan tener opinión, merezcan tener otra forma de actuar dentro del club. Florentino, pero hay cosas en las que seguramente se le podría decir a Florentino, presidente, creemos que esto es mejor hacerlo de esta forma. Presidente, creemos que usted debería comparecer en este momento para explicar esto. Eso, simplemente me refiero a eso. El último nombre, Vinicius, y añado, a veces tengo la sensación que tal como se están poniendo las cosas con Vinicius, a él incluso le iría bien un cambio, un cambio de club, de liga, de situación, etcétera. ¿Qué opinas? Vinicius es un jugador extraordinario, buenísimo. Para mí ha superado con creces las expectativas de cuando el Real Madrid le fichó y de cuando empezó a jugar, aunque, bueno, no lo sé si las personas que le trajeron, sobre todo Juni y Calafat, bueno, esperaban este jugador, pero tiene el problema de que ha construido una... estamos un poco en lo mismo, ¿no? Ha construido una imagen pública arisca para los que no son del Real Madrid. Un jugador sobre revolucionado, un jugador que está enfrentado con árbitros, con rivales, con estadios... Creo que alguien debería calmarle. Creo que alguien debería calmarle. Desde luego todo lo que ha sufrido con el asunto del racismo no ha ayudado a calmarle, y en eso todos estamos con él. Pero alguien debería decirle que levantara el pie del acelerador y que fuera firmando la paz con la gente, que estuviera más tranquilo consigo mismo. Y esto del Balón de Oro es un poco lo mismo. Alguien debería decirle, Vinicius, tranquilo, lo acabarás ganando. Eres muy bueno. Si este año no le has gustado al jurado por lo que sea, pues a seguir. Pero no montar esto de no ir y todo eso, porque al final acabas dándole la razón a él. O sea, acabas diciéndole que el mundo está contra él. Y no es que el mundo esté contra él, es que ha habido 100 periodistas que han votado y libremente han elegido otro jugador. Se conocerán los votos y no habrá ningún problema, supongo. Entonces, yo creo que tampoco el Real Madrid debe revolucionar más a Vinicius, diciéndole que los árbitros en España van contra el Madrid. Creo que eso no le está ayudando. La última, que sé que tienes prisa. ¿Qué le dirías al Juanma Castaño de 25 años con la experiencia que tienes ahora, a tu edad? Nunca he pensado lo que le diría. Seguramente, viendo cómo me ha ido después, que incluso en los peores momentos de la profesión, que hay muchos, que siguiera para adelante. Porque el otro día, mira, el otro día cuando recogió Rodri, el Balón de Oro, contó que con 19 años llamó a su padre y le dijo que lo dejaba. Y su padre fue el que le dijo tal. A mí me ha pasado eso también. ¿Ah, sí? Claro, yo en determinados momentos no he tenido para llegar a final de mes, viviendo solo en Madrid. O he sentido que me mandaban a hacer cosas que había 20 personas por delante de mí en la redacción. Y sin embargo, seguí y terminó yéndome bien. No quiero decir que a todo el mundo le termine yendo bien, pero hay que luchar por lo que uno cree. Yo siempre quise trabajar en la radio. No quería ser el director de un programa de deportes por la noche. Yo quería trabajar en la radio. Y mi sueño es seguir trabajando en la radio hasta que me jubile. Ya miraré cómo o dónde. Pero es que yo quiero trabajar en la radio. Entonces, cuando lo tienes tan claro, tienes que perseverar. No queda otra. Entonces, al de 25 años le diría, hiciste bien, hiciste bien. ¿Y hubo alguien que te ayudó en algún momento cercano? Hombre, claro. Todo el mundo. Compañeros, jefes. En el camino vas a encontrar ayuda y vas a encontrar obstáculos. Pues a los que te ayudan, quédate con ellos. Y a los que te ponen obstáculos, pues olvídate. Pero eso es así. Y el compañero que te ayuda a trabajar en una meta de un Tour de Francia, al que te da la oportunidad, al que te dice, oye, hoy haces esto, hazlo bien, tal vez... Pues todas esas ayudas yo las tengo perfectamente grabadas, indudablemente. Hay nombres en mi vida que han sido importantísimos. Y, por tanto, les debo, pues eso, seguir trabajando en la radio y tener hoy en día una posición absolutamente privilegiada. Importante ser agradecido en la vida. Juanma, oye, ha sido un placer. No, el placer ha sido mío. De la meta. Hemos ido rápido, pero creo que hemos... Hemos ido, si no me equivoco, 24 minutos, 26. 24 minutos. O sea, vamos... Perfecto. Yo creo que las entrevistas buenas tienen que estar en torno... Sí, lo digo de verdad. Creo que... Yo creo que a ti te gusta mucho entrevistar, ¿eh? Siempre me... Sí, me encanta entrevistar. Pero que yo creo que esta es una medida francamente buena. Hombre, a ver, luego, ahora están muy de moda los podcasts estos larguísimos. ¡Normes! Yo vi a Lama tres horas y pico el subo, ¿no? Tío, yo, claro, no he podido escucharlo. Es que no me da la vida. Pero esto es una cosa que es un viaje en coche de Majadahonda a Madrid. Fíjate. Y una conversación más que interesante. Juanma, vamos hablando. Cuídate mucho. Gracias, ¿eh? Donde el deporte cruza la línea de meta con el apoyo de BP. Bueno, pues vamos al tramo final de la meta. Esta sección de circuitos legendarios con los amigos de BP, donde vamos a ir repasando estos circuitos más míticos en la historia de la velocidad. El primer circuito es Monza, en Italia. Mítico y para ello me acompaña mi compañera de Neurospor, Laura Álvarez. Laura, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Joan? Encantada de estar aquí contigo. Monza. Gran circuito, ¿eh? Ahora me explicas. Templo de la velocidad. Templo de la velocidad. Gran titular, el que me acabas de dar. Bueno, pero antes de ello, tenemos una noticia muy importante que daros. Y es que BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año. Es una afirmación basada en el uso continuado en más de 13.000 kilómetros, comparado con combustibles básicos, combustibles que solo cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el Real Decreto 61 barra 2006 del 31 de enero. Los beneficios pueden variar en función del vehículo, estilo de conducción, conducciones de asfalto y otros factores. Además, hasta el 6 de enero, repostando 30 litros con mi BP, participarás en el sorteo diario de 840 euros en carburante Ultimate. Y tenéis toda la información en BPAR.es. Repito, por si acaso, BPAR.es. Y así podemos ir, de aquí para allá, para el fin de semana, al Tourmalet, escapaditas, ¿no? Subir a Asturias, que hace tiempo que no... Sí, importante para ti, es importante. De aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá, de aquí para allá. De aquí para allá. Bueno, Monza, Laura, el Templo de la Velocidad, ¿qué historia tiene este circuito realmente? Pues mira, se denomina el Templo de la Velocidad porque hasta esta característica estuvo presente en su construcción. Lo inauguraron en 1922 y se construyó en 110 días. ¿110 días? Tiempo récord. Y es que además tiene un poquito de historia porque en ese año, en 1922, pues en Europa, pues el automovilismo estaba en auge. Italia no se quería quedar atrás, querían hacer bandera de que eran un país que amaban el motor, que les gustaba mucho la competición de alto nivel y sobre todo a nivel internacional. Y pensaron en la idea de crear un circuito. Así que, impulsado por el Real Automóvil Club de Italia, empezaron a crear el circuito de Monza y lo hicieron con 3.500 trabajadores de forma simultánea. Y lo consiguieron con tanta prisa porque querían estar listos para el mes de septiembre, que era el segundo Gran Premio de Italia. Ahí lo consiguieron, así que llegaron a tiempo. Y una arquitectura del circuito que lo hace muy rápido, ¿no? Monza es un circuito muy rápido, especialmente rápido. Sí, la característica principal de Monza es que tiene muchas rectas, muy largas y por tanto los pilotos están el máximo de tiempo en aceleración. Y además, las curvas que tiene no son lo suficientemente cerradas como para que tengan que perder demasiada velocidad. Así que van a toda mecha durante toda la carrera. Hay dos rectas impresionantemente rápidas, especialmente en Monza, girando a meta y la previa también. Es auténticamente espectacular, ¿no? Hay muy poquitas curvas en comparación con otros circuitos, solo 11. Y como decía, las que tienen no son demasiado cerradas, con lo cual los pilotos no pierden demasiada velocidad. Así que es uno de los circuitos más rápidos y que incluso se han tenido que añadir algunas curvas para intentar rebajar esa velocidad porque en momentos críticos podía ser un poco inseguro. Un buen motor ayuda en Monza, ¿no? Imagino que realmente es lo que más ayuda. Hablemos de momentos históricos que dejan huella de la historia de Monza y algunos espectaculares, sin duda. Hay uno que es muy, muy especial porque, claro, al ser un circuito tan rápido, allí van todos, como decía, a toda velocidad durante toda la carrera. Y en 1971 se consiguió o se logró lo que fue la final más apretada de la historia de la Fórmula 1. Era el Gran Premio de Italia y cinco coches estuvieron en disputa por la victoria en las últimas vueltas. La imagen, que hay que buscarla en internet y que la verdad que es espectacular y un poco utópica hoy en día, ves a los cinco coches entrando en la línea de meta casi de manera paralela. Y la diferencia entre ellos fue solo de 0,61 segundos, exactamente. Un momento mítico, ¿eh? Así que fue algo que es muy difícil de volver a haber repetido. Muy complicado. Los tifosi juegan un papel clave, ¿no? Entiendo en Monza, en cualquier circuito italiano, pero Monza es la catedral prácticamente, ¿no? Efectivamente, porque ya sabemos que los italianos son unos apasionados del deporte, también del automovilismo, y tienen a Monza como el fin de semana en Italia. Así que es una de las señas de identidad del Gran Premio, que es la pasión que le ponen los italianos, que van allí y es como el festival de la velocidad para ellos. Es una experiencia tremenda. Efectivamente, y además tienen a Ferrari, que es su escudería, y para ellos es como algo súper fiel y súper seguido a lo largo de todo el año. Para ellos, pues podemos decir que Monza es el templo y Ferrari la religión. Totalmente, prácticamente. Yo creo que tenemos que recomendar a que cualquier aficionado del mundo del motor vaya a Monza. No sé si a la Fórmula 1, porque hay muchas competiciones y realmente lo disfruten. ¿Alguna curiosidad más que se nos escape en esta sección de circuitos legendarios? Hay una cosa más que es particular de Monza, que es el efecto túnel. Todos los que nos hemos sacado el carnet de conducir sabemos que es una cosa que ya nos anticipan, pero claro, para los pilotos de la Fórmula 1 a esa velocidad es mucho más grande y se nota mucho más en la sensación de conducción. En Monza, al tener estas rectas tan largas, está también rodeado de árboles. Entonces, para los pilotos es una sensación de ir siempre por un pasillo verde. Y es una cosa que cuando lo experimentan por primera vez, siempre lo renombran en las entrevistas. La diferencia es que en 2023 hubo unas tormentas que hicieron que se derrumbasen alrededor de los 10.000 árboles que hay en Monza. No todos, pero sí gran parte. Y en esa edición se perdió un poco esa esencia del circuito. Pero bueno, se ha podido rehacer para que no pierda un poco esa particularidad de competir en el Gran Premio de Italia. Monza, debo reconocer que es uno de mis circuitos preferidos, sin lugar a dudas. Es muy, muy chulo. Y bueno, incluso está en la PlayStation y es muy divertido de disputar cuando corro en él. Muchas gracias. ¿Siguiente circuito del próximo programa, el que toque? Pues nos vamos hasta Silverstone. O sea, es completamente diferente en ese aspecto. Gracias, Laura. Cuídate mucho. Gracias a ti, Joan. Bueno, pues hasta aquí la meta de hoy. De aquí para allá, de una sección a otra, de un tema a otro. La semana que viene volvemos más en la meta, aquí con el apoyo de Pepe. Hasta la semana que viene.